Ya no puedo contigo, decidiré tu partida Cual es mi amor, en tu corazón, renaciendo en mi alma, por favor Me robaste mi cariño, me trataste como un niño Lo que hiciste conmigo, lo llevo en el corazón No puedo vivir tranquilo, y es por culpa de tu amor Lo que hiciste conmigo, lo llevo en el corazón Como llora el corazón, por culpa de tu traición Lo que hiciste conmigo, lo llevo en el corazón 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 Todo el mal que tú me hiciste Lo llevo en el corazón Ya puedo entrar conmigo Lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón